El próximo domingo 21 de enero se celebra la sexta ruta senderista El Paraíso de Brobales y su entorno. Un éxito rotundo de esta iniciativa empresarial privada que ya venimos desarrollando la de hace seis años, con la pandemia paramos ahí unos añillos y nada, un éxito rotundo porque en 48 horas hemos completado todas las plazas y ya pusimos 800 pero tenemos mil personas que van a poder disfrutar de nuestro entorno natural, de todos los alrededores de Brobales. Pues el recorrido este año como en otros lo ha diseñado Mané como siempre y nada, hemos cogido una parte de otros años que iniciamos por dirección Burguillo hacia El Guijo y luego ya nos vamos hacia Las Moedas, Las Casas Aisladas, El Monte y venimos a parar aquí a La Granja, este año vamos a poder visualizar la cantera y subir ahí en lo más alto, en El Pico y vamos a poder ver el pantano y Brobales y luego pues vamos a pasar por el puente romano El Pontón que lo tenemos a nuestros pies, más de dos mil años de historia y vamos a terminar la ruta pasando por encima que está recién restaurado y bueno y una de las joyas que tenemos aquí en nuestro pueblo. Así es, una de las cosas que hacemos es la gastronomía, igual que iniciamos con las migas y la pulguita de adobo luego viene la paella y un café con perronillas que también para darle final a la gastronomía. Pues bueno, en primer lugar pues darle las gracias a la excelentísima Ayuntamiento Jerez de los Caballeros porque sin ellos pues sería más difícil hacerla. Desde el minuto cero que le presenté el proyecto al alcalde pues me dijo adelante y tengo toda y su plena colaboración desde de todo el equipo de gobierno como de todos los trabajadores en este caso como están ustedes ahora aquí trabajando pues para darle difusión. Y bueno, están también todas las instituciones, tanto Guardia Civil como Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y luego organizaciones sin ánimo de lucro como la OGE que este año se ha volcado y por supuesto Huesie que ya lo viene haciendo desde otros años. Habrá sorteos de regalos valorados en más de dos mil quinientos euros y se ha diseñado una camiseta conmemorativa para dicha ruta. Eso es una de las cosas que es singular en esta ruta y este año lo que pasa es que se han volcado las casas comerciales vamos a por valor de más de tres mil euros el sorteo que vamos a regalar con lo cual hay muchísimos amigos que tienen hoteles, casas rurales, restaurantes, empresas de multiaventura que van a estar presentes cuando le presenté el proyecto y le dije lo que se han volcado en la colaboración y también van a tener su visualización.